Un saludo para la perra del Daniel que no quiso venir por perra Empezamos la pelea De Kalimba contra Lex ¿Eso es torneo? Si, si, esto es torneo y torneos, todo es torneo Le falta Cometa Hally Le falta Cometa Hally Le falta Cui también Le falta Cometa Hally Cui, Cometa Hally Cui, Cometa Hally Le falta Cometa Hally ¿Qué va a quedar con el Rathbun? Rathbun Rathbun Quiere castigar el rol con el Smash pero lo falla Lucho Lo hacen mal timing Y confirma el stock con esa piedra Muy bien por parte del Rathbun Muy bien por parte de Lucho Pero no No come ese movimiento Uy, trata de sorprenderlo con el Rathbun Uy, trata de sorprenderlo con el UB Uy, trata de llegar Muy bien Y confirma el stock El señor Kalimba confirmando este primer match para él Cool Un momento Con negociación Un momento Un momento Muy buenos combos Le hace la del Fox El señor Lucho A el señor Calimba De Lucho no se deja apabullar Uy, quiere castigarle esa caída De Calimba Calimba no se deja llevar, lo va llevando con los sutiles Va tomándola con calma Trata de hacerle el fade Para después hacerle el bustul Bien, lo sorprende con esa piedra rápidamente No le castiga Porque no hizo bien el pivoting Para castigarlo, había que hacer pivoting smash Muy bien Este Lucho lo saca del stock Sabe que Afuera del stage es castigable Fox Uy, lo sorprende con ese martillo Y confirma el stock La verdad no lo esperaba Calimba Muy bien Set down el smash ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se fue? Creo que le quedaba la pelea contra mí Muy bien Uy, confirma el stock con ese v smash Lo sorprende porque Le había castigado varias veces con la piedra Pero esta vez Calimba no le cayó Y le castigó con el v smash Lo sigue presionando con los jump No lo suelta Y lo va desgastando el señor Calimba Lo saca perfectamente Shadow Uy, le quiere jugar a los smash Uy, le quiere jugar a los smash Uy, le quiere jugar a los smash No se ríe, están parcialmente empatados ¡Uy! Trata de confirmar ese stock Por ese stock Muy bien, fuerte Kalimba Sigue tratando De presionar en la entrada Ese Kalimba No ha podido confirmar el stock Se siente raro, al no poderlo confirmar Es muy peligroso los smash de Kirby Porque pegan bastante duro, tienen muy buen no-back ¡Uy! Casi no le castiga Eso Lucho, comete ese error de no castigarlo Gracias a Kalimba Y confirma el stock, uno a uno En esta pelea Empezamos la siguiente pelea entre Lucho y Lucho Escoge Final Destination Gracias a que Lucho se dio cuenta que las plataformas favorecen... ¡Uy! Le hace la clásica del Fox Al mismo Fox Con esa cantidad de Utils Aprovecha el Fosfoling del Fox para castigarle lo mejor que pudiera de porcentaje Bien con ese Neir Parte del señor Lucho Sigue tratando de castigar en la entrada ¡Uy! Quiere confirmar ese stock rápidamente Van a aprovechar el... El UF... El UB de... El Fox Sigue manteniendo la distancia el señor Kalimba Para después entrar en la defensa Kirby muy bueno en el cuerpo a cuerpo Y eso lo sabe Kalimba Entonces lo va desgastando poco a poco Pero no come el señor Lucho Se le agacha Sabe que no le puede pegar nada mientras está agachado Muy buen dash attack Le castiga perfectamente a... Al señor Kalimba Kalimba se ven aprietos en ese offstage ¡Uy! Vuelve y comete ese error Trata de pisarlo Kalimba Pero no... No le sale Le hace el Fustul ¡Uy! Ese Uweir Casi confirma el stock Y confirma el stock con el Wismash Muy bien con eso Su utilidad por parte del señor Kalimba ¡Uy! Buen Bacare ¡Uy! Casi lo ya bloquea Pero no... No le sale al señor Kalimba Y el señor Lucho Lo saca con esa presión que le tenía a Fox Le hizo varios setups Que son conocidos de Fox ¡Uy! Trata de hacer el Fade y Fustul Pero no lo logra Casi... Casi le cuesta el stock a Kalimba Con esa... Con ese riesgo Al hacérselo a Kirby ¡Uy! ¿Qué pasó con Kalimba? Se resbala Comete un error Y perfectamente le castiga Con ese Down Smash El señor Lucho Muy bien Lucho Tratando de... De quitarse un poco la presión Después de que salen Con ese... Con esa invencibilidad momentánea Que tienen Después de perder el stock ¡Uy! Trata de... De seguirlo... Golpeando Lo va a desgastar No hay afán Muy buen Down Smash Después de ese... De ese dancing roll Es rolear Y... 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 Y...